¿Notas algo raro en esta imagen? Pues esconde algo muy turbio y que no se puede creer. ¿Quieres saber el contexto detrás de esta foto aparentemente normal de un padre y sus hijos? Si no quieres perder la fe en la humanidad, no veas este video. Una vez me preguntaron, ¿qué es lo que más te da terror de hacer tus videos? ¿Los fantasmas? Pues déjame decirte que lo que realmente me causa más miedo de mi trabajo es ver tantos casos en los que la víctima es asesinada de una forma ruin y despiadada por alguien del que nunca se esperó ese destino. En pocas palabras, son videos como este. Acompáñame a ver este turbio caso reciente que involucra a un padre, a sus tres hijos y un arma a continuación. Chad Thurman nació en 1991 en Ohio, Estados Unidos, y como suele suceder en varias ocasiones, tuvo un entorno familiar bastante normal, una crianza común en un hogar promedio en el que no hay registro de que hubiera existido violencia de ningún tipo. De hecho, Chad estudió en la escuela del condado Felicity Franklin e hizo parte del consejo estudiantil, graduándose en el 2009. Pero su conducta empezó a deteriorarse llegada su adolescencia, esto debido a que constantemente se metía en problemas por el consumo excesivo de alcohol y sustancias prohibidas de las que seguro te imaginas. Para la fecha en la que grabo este video, en el presente año 2023, Chad acumuló más de 50 cargos en sus antecedentes penales. Delitos como conducir en exceso de velocidad, no usar el cinturón, ocasionar accidentes de tránsito y huir de la escena, violencia doméstica, destruir propiedad privada y darle alcohol a menor de edad, fueron algunas causas que lo llevaron a pasar en prisión varios meses, todo esto probablemente en el periodo en el que conoció a quien sería la madre de sus tres hijos, Laura Hensi. No se tiene la claridad de este dato aún, pero se intuye que las denuncias por violencia doméstica las hizo Laura, pero por alguna razón retiró los cargos y no se le pudo castigar por este delito. Grave error. Durante su relación, Chad y Laura tuvieron tres hijos, pero tres meses antes de los hechos que nos llevaron a hacer este video, se separaron, por lo que el hombre vivía solo y la mujer se mudó con sus tres hijos, más una menor de 16 años que había tenido en una relación anterior. Sin embargo, para el día del padre del 2023, decidió llevarlos a casa de su ex compañero sentimental para que pasaran el fin de semana con él. Pero esto sería la peor decisión de su vida, lo que nos lleva al día de los hechos. Siendo el 15 de junio del 2023, Laura se dirigió rumbo a la casa de su ex cónyuge junto a sus tres hijos de tres, cuatro y siete años respectivamente, para dejarlos todo el fin de semana junto a Chad. Al lugar también la acompañó su hija de otra relación de 16 años. Según los testimonios de testigos, alrededor de las 4.30 pm, se escuchó en el vecindario una fuerte pelea entre la expareja antes mencionada. Pero si bien esto los alarmó, creyeron que se trataba de una de esas discusiones que solían tener constantemente, pues se habían ganado esa fama principalmente por el comportamiento agresivo del hombre. Sin embargo, ese día fue diferente, pues al cabo de unos minutos, se escucharon dos disparos, seguidos de otros cinco. Lo que escucharás es el contexto de la foto que te mostré al inicio del video, y del por qué puedes terminar perdiendo la fe en la humanidad. Lo que había sucedido, es que tal vez motivado por la venganza, Chad sacó un rifle, enfiló a sus tres hijos varones y los ejecutó a sangre fría. Siendo más específicos en los detalles, Laura intentó impedir el aberrante acto, por lo que el desgraciado le disparó en una mano para que no se interpusieran. Acto seguido, ejecutó a dos de los tres niños que estaban enfilados, y el tercero salió corriendo, pero su padre corrió detrás de él con el arma, lo trajo a donde reposaba el cuerpo sin vida de sus hermanos, y activó el arma para darle el mismo escalofriante destino. Mientras esto ocurría, la adolescente de 16 años corrió despavorida hasta una estación de bomberos, para pedir ayuda, mientras la madre, entre lágrimas, hizo una llamada al 911 para denunciar lo sucedido. Le disparó a mis bebés, dijo en la llamada. En la escalofriante escena, grabada por la policía al llegar al lugar, se aprecia al hombre extremadamente calmado, sentado en la puerta de la casa frente a los cuerpos de sus propios hijos, y de fondo los gritos desconsolados de la madre. Algo bastante estremecedor que lógicamente no te puedo mostrar, porque si no la plataforma me tumbaría el video. Solo te puedo decir que, el monstruo de Ohio, como a partir de ahora será conocido este infeliz, no puso en lo absoluto resistencia. Y al ser encarcelado, le pusieron una fianza de 20 millones de dólares, para que no pudiera conseguir la libertad condicional, en lo que se desarrolla el juicio, al ser considerado por este acto y sus antecedentes, una persona verdaderamente peligrosa para la sociedad. Un sociópata, un miserable, del que se espera que mínimo, se pudra en la cárcel el resto de su vida. Por ahora, solo le queda esperar la sentencia de los jueces, en las próximas semanas. Es así como terminamos este video. Te pido que te pongas a imaginar el dolor que puede estar sintiendo esta madre, luego de semejante suceso. El pensar por lo que debe estar pasando, nos hace reflexionar, sobre el poco sentido de empatía que pueden desarrollar algunas personas. De como cualquiera, hasta del que menos te lo esperas, puede llegar a cometer hechos, como el relatado el día de hoy. Y por consiguiente, si se tiene la oportunidad de ver las señales que estos monstruos dejan con el tiempo, como los antecedentes de Chad, aléjate y a los que amas, inmediatamente, busca ayuda. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó como hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.